Soy, soy un gigante de hierro, soy, soy un gigante en verja Un hechizo lograrás, y te dejes de amar, y me digan quién será, sin darte nada más Por ti, por ti, por ti El paso del gigante Soy, soy un gigante de hierro, soy un gigante en verja Soy, soy un gigante de hierro, soy un gigante en verja Un hechizo lograrás, y te dejes de amar, y me digan quién será, sin darte nada más Por ti, por ti Por ti Vamos a continuar con otra cosa que se llama El periquito De dejes de amar, y a mi compañero de banana